Hola, continuando con esta aplicación, en este video integraremos un menú a la aplicación para que sirva de enlace entre los formularios y demás componentes que formen esta aplicación. Antes de continuar haré algunos cambios al formulario que ya teníamos. Por ejemplo, que el usuario al seleccionar uno de los elementos del DataGrid, se seleccione todo el renglón. Voy a seleccionar el DataGridView y su propiedad será SelectionMode. Le cambiaremos a FullRowSelect. Esto hará que se seleccione todo el renglón de acuerdo a lo que el usuario quiera ver o seleccione en ese momento. También le he puesto en negritas a las etiquetas para que se vean un poquito más. Está la propiedad Font, que tiene un diálogo muy parecido al que aparece en todas las aplicaciones de Windows. Las etiquetas sí se puede cambiar su contenido en la propiedad Text para que pueda tener acentos o cambiar la descripción de esa caja de texto. Lo que sí tenemos que tener cuidado es no cambiar el name de las cajas de texto, ya que perderían la conexión. Como podemos ver, su propiedad Text hace referencia a la conexión a la base de datos o a la tabla que le corresponde. También esta barra de herramientas que apareció la voy a cambiar de lugar. Voy a ir a su propiedad Dock. Y en lugar de ponerla arriba, yo la pondré abajo, que es bueno, es donde a mí me gusta que esté esta barra de herramientas que se integraron. Ahora sí, vamos a insertar un nuevo formulario. Vamos a ir al título del proyecto, botón derecho, agregar, nuevo elemento o formulario o Windows Form. Y a este formulario le pondré de nombre FMenu. Este formulario va a ser la parte donde partirá nuestra aplicación. Entonces le cambiaré su título al nombre que pueda tener la empresa o el lugar para el que se esté haciendo esta aplicación. Vamos a ir a su propiedad Text y le pondré, por ejemplo, un nombre ficticio. Por ejemplo. Ahora voy a ir al cuadro de herramientas y voy a buscar el grupo que diga Menús y Barras de Herramientas y arrastraré el que dice Menú Strip. Lo voy a arrastrar al formulario. Me aparecerá en la parte de abajo, no agregará visualmente algo a excepción de las opciones editables que formarán mi menú. Entonces, ¿qué pondré en el menú? Pues bueno, en la primera opción, pues yo pondría los catálogos. Y, ¿qué catálogos vendrían aquí? Pues bueno, yo puedo ir al origen y ver, al origen de datos y ver qué tengo de catálogos. Pues tengo a los clientes, tengo los productos y los usuarios. Por ejemplo, esas tres opciones. Entonces, puedo poner productos, clientes y usuarios. Usuarios sería para las personas que van a operar este sistema, si es que es para un trabajo de múltiples usuarios o multiusuario. Y yo puedo de esta parte, pues seguir poniendo opciones. Por ejemplo, aquí puede ser la de pedidos. Aquí pudiera ser, por ejemplo, la de informes. Y dentro de cada una de ellas puedo seguir escribiendo opciones. Para, dependiendo lo que componga, pues mi aplicación. Bueno, ahora como enlazo, enlazo el, el, la opción productos con mi formulario productos. Como podemos ver, yo también ya agregué una de clientes que también la podré poner. Entonces, es muy sencillo. Voy a dar doble clic a productos, que es de donde, desde donde yo quiero que se haga el enlace. Y pondré el nombre del formulario que quiero enlazar. Dice, es, la opción dice productos, tool, strip, menu, item en el evento clic. Entonces, pondré fproductos.show. Punto show. Con eso es suficiente para que pueda abrirse ya, desde esa opción, el formulario de productos. ¿Qué más debo hacer? Pues cambiar cuál es el formulario que va a iniciar mi aplicación. Puesto que tengo yo, por default, el primero que se generó. Que es este mismo de productos. Entonces, iré al proyecto, al nombre del proyecto, botón derecho, propiedades. Y le diré que el formulario de inicio será el menú. Y grabo, botón derecho sobre esta parte y grabo la, en la modificación. Ahora sí, le voy a dar iniciar para que se haga la compilación. Ya me está corriendo ahora el menú con las opciones que yo le agregué. Algunas no funcionan porque no están programadas. La que sí debe funcionar es la de productos. Voy a abrirla. Y ya tengo el enlace hacia mi formulario de productos. Bueno, aquí podemos ver que se están generando dos ventanas. Vamos a hacer alguna corrección para poder implementar que esta aplicación tenga el uso como una aplicación completa. Y dentro de él, las demás opciones. Entonces, cerraremos aquí. Para eso, voy a regresar al diseño del menú y sobre el formulario haré clic y activaré una opción que dice IsMDIContainer, es un contenedor MDI que es una interfaz de múltiples documentos. En este caso serían múltiples formularios. Como vimos hace un momento, bueno, aquí lo tendríamos que poner en verdadero. Verdadero. Cambia el color. Es una forma de ver el cambio. Pero no ha pasado aún nada. Voy a explicar rápidamente qué es lo que se busca con eso. Al momento de que yo corro mi aplicación, pues bueno, esta ventana es totalmente independiente a la otra. Entonces, yo lo que quiero es que esta ventana no sea totalmente independiente de esta, sino que dependa de esta principal. Entonces, el primer paso fue el que ya hice, hacer contenedor este formulario con la opción IsMDIContainer a verdadero. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a ir al código, a donde estoy mandando llamar mi procedimiento y le haré un cambio en la forma de llamarlo. Antes de mandarlo llamar, lo voy a declarar como un hijo, un hijo de ese contenedor. Entonces, voy a hacer una declaración y escribiré, voy a, por ejemplo, este tipo como de variable, le puedo poner el nombre que sea. Yo le pondré en este caso MDIForm y será un nuevo. Y aquí pondré el nombre del formulario FProductos y ahora le diré que ese MDI nuevo será hijo del contenedor padre que acabo de crear. Entonces, le diré MDIForm.mdiParent. Igual a mí. ahora es solamente tendría que mandarlo llamar md y form punto show y esta línea ya no la voy a necesitar la bueno la voy a poner como comentario nada más para que la tengan ahí visible con comillas hago comentario ahora vamos a ver la diferencia en haber hecho esa es esas modificaciones voy a correr nuevamente voy a abrir ese formulario nuevamente ahora vemos que ya no puede escaparse de mi aplicación principal bueno esta es una decisión que ustedes tendrán que ver si lo requieren así o que sean completamente independientes eso dependerá de la aplicación que estén desarrollando ahora qué más le debo cambiar o le puedo cambiar bueno este formulario yo quiero que se abra a su máximo desde el inicio entonces haciendo clic sobre el form me voy hasta la última propiedad bueno a la propiedad no es la última me parece en este orden que lo tengo creo que no estoy seleccionando lo bien es la propiedad windows state que debería estar hasta el último aquí está windows windows state la pondré en maximizado maximizar no vuelvo a correr entonces ya está corriendo mi aplicación de forma maximizada y ya puedo abrir mi formulario este formulario al ser al pertenecer a un contenedor mdi pues se puede abrir más de una vez si quisiéramos controlar que solo se puede abrir una vez bueno tendríamos que poner una variable que se active cuando esté abierto por primera vez por el momento lo dejaremos así qué más puedo ponerle al menú pues bueno también me permite poner un icono por aquí tengo alguno ella preparado voy a ir a la propiedad imagen y voy a importar ese icono lo tengo dentro de la carpeta que hicimos junto a la base o para alojar la base de datos creo otra carpeta que se llama imagen puesto que puedo usar o necesitar más de una entonces la selecciono este icono debe de ser de un tamaño pequeño aquí está aquí bueno no se alcanza a apreciar es muy pequeño no es de este tamaño en realidad es un poco más grande si quiero verlo de su tamaño pues bueno aquí está la propiedad size to fit que dice que encaje en el tamaño y le pondré que no haga ese ajuste entonces ya se hace un poco más grande si mi icono es más grande todavía pues bueno el menú también se hará más grande entonces hay que tener por ahí la medida que nos parezca adecuada para nuestro proyecto también es posible poner un icono en esta parte a cada una de estas opciones bueno aquí bueno aquí está el formulario de clientes bueno se asientan al fondo del formulario principal bueno ahora si terminamos con esto este vídeo hasta luego